¿Cómo ves hoy la situación de los derechos humanos en Argentina teniendo en cuenta que el gobierno es como una de las banderas que levanta, como una de las políticas más activas que llevó a cabo? Nosotros durante muchos años del kirchnerismo decíamos que tenía un doble discurso porque se embanderaba con los derechos humanos, se sacaba fotos con las madres, con las abuelas, con los hijos, los nietos recuperados, pero su política concreta era otra. Por ejemplo, sostener a Milani al mando del ejército cuando está comprobado que Milani participó en delitos de lesa humanidad. Creo que ese panorama ahora hace que muchos jóvenes que se referenciaron con el kirchnerismo, que lo votaron porque les gustó la política, porque les gustó este discurso contra los militares y demás, que ahora estén mal porque ven que Scioli no va a hacer eso, que Scioli nunca va a tener ese perfil y que no va a representar eso. Pero también en el caso de Macri, ustedes piensen que Macri se le ocurrió una idea pocas veces vista como el 0800 guchón. Es decir, instaurar una línea telefónica para que un chico que participa en política delate a otro diciéndole que él participa en política y llame. Y después yendo a los temas polémicos, digamos, la cadena nacional, el fútbol para todos, los planes sociales. ¿Vos qué opinás de cada uno de esos puntos? Mirá, son complicados porque, por decirlo sencillamente, son críticas que tienden a que ese dinero debe ser destinado a otra cosa que en general se paga la deuda externa. Miren, cuando a usted le preguntan a los políticos tradicionales, bueno, usted dice que no hay que gastar tanto en esto, ¿en qué se debería gastar? Les das vueltas, lo pintás un poquitito y va directo volando, que es a los fondos buitres, que es alguna de esas cosas. No tiene mucho más secreto que eso. Entonces, creo que el tema de la cadena nacional en realidad es la punta de una pirámide que se empezó a discutir sanamente, cuando se discutió que no podía seguir rigiendo a la Argentina una ley de radiodifusión de la dictadura, pero que terminó en lo opuesto que se decía que iba a ser, que es en otra concentración mediática. Incluso trabajadores de Canal 7 sacaron hace unos días una denuncia diciendo que no puede ser que en Canal 7 solo los dejan pasar a los candidatos oficialistas y no pueden pasar al resto de la oposición. Entonces, nosotros lo que decimos es que ese debate en realidad se demostró que la idea del gobierno no era democratizar los medios, sino que lo que se hizo es armar su propio conglomerado mediático. Ahí hay que discutir. En la ciudad de Buenos Aires no hay spots de radio y televisión gratuitos. Con lo cual, el gobierno de la ciudad no solo tiene muchos millones propios, estas cenas que hace con empresario del macrismo, sino que además se destina millones de pesos por día para publicidad oficial, que la pagamos entre todos, pero que notoriamente uno viaja en subte, ve que está Rodríguez Larreta todo el tiempo apareciendo. Eso lo pagamos todos. ¿Qué le recomendás a un joven que va a votar por primera vez? Que vean cómo vivimos. Esto a mí me da un poco de risa cuando veo que los candidatos tradicionales dicen no, porque hoy recorrí un barrio y fui a una escuela y hablé con los docentes. Yo eso es lo que hago todos los días cuando voy a hacer las compras para mi casa, es lo que hago todos los días cuando voy a llevar a mi hija a la escuela y hablo con la docente cuando me dice la nena mañana tiene que traer tal cosa, no se olviden porque no tenemos gas y tienen que traer algo para que desayunen. Es lo que uno hace habitualmente, entonces hay una distancia tan grande entre esos candidatos y la vida de cualquier persona común, que creo que los jóvenes por suerte cada vez empiezan a identificarse más con aquellos que vivimos como ellos, no alejados, en autos carísimos, todo el tiempo con guardaespaldas. ¿Qué pueden hablar de los problemas si viven en un mundo de fantasía, con fiestas carísimas, con una vida de glamour? Rodríguez Larreta salía de una revista que terminó las PASO y al día siguiente estaba en Miami. Yo al día siguiente me tuve que levantar, fue el domingo, hicimos un acto, festejamos y la mañana siguiente me levanté y fui a trabajar como cualquiera.